La Feria de las Carreras tiene por objeto traer una exposición de lo que es la universidad a las diferentes regiones del Estado para que los estudiantes de preparatoria que están por decidir su carrera conozcan más. Nos falta en nuestro sistema educativo mucha preparación vocacional, no hay muchos espacios donde los jóvenes tengan orientación vocacional. Entonces, a veces llegan y no saben qué hace un mecatrónico, no saben qué hace un ingeniero en agroalimentos, no saben qué hace un contador o qué diferencia entre un contador y un administrador, en fin. Muchas veces no tienen conocimientos y por eso a veces se saturan las carreras clásicas, medicina, ingeniería, leyes, están saturadas porque los jóvenes como que no tienen conocimientos muy vastos que simple y sencillamente en nuestra universidad tenemos más de 102 carreras que ofrecerles, que hay técnicos superiores en alimentos, que hay técnicos, digo que hay técnico dental actualmente, que hay odontología, que hay una variedad de licenciaturas que pueden acceder a estudiar en la universidad. Y ese es el objetivo de la Feria de las Carreras. El objeto es que la universidad se dé a conocer con los estudiantes potenciales que van a presentar examen próximamente para ser los actuales estudiantes de preparatoria que son aspirantes a ser universitarios.